¡Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! En tiempo real, seguramente las televisoras de todo el mundo competirán por tener la audiencia que registra al idol en sus interacciones. Recientemente medios coreanos hicieron la comparación del número de fanáticos que disfrutaron los en vivos de Jungkook, con el rating que acumularon los shows más populares de la programación de aquel país asiático. La influencia del cantante es incalculable, ya que Jungkook atrae el interés del público local e internacional. Parece una buena idea que el artista de Beat Hit incursione en el mundo de la actuación con un drama coreano. Y estas son las mejores frases de RM sobre el respeto. BTS es uno de los grupos más populares de todo el mundo. Actualmente el grupo es considerado uno de los exponentes del K-Pop, del género musical, que ha captado la atención de las generaciones más jóvenes. A pesar de que los artistas superaron varios obstáculos para brillar en los escenarios más importantes de la industria, sigue recibiendo arquetipos de la cultura de Corea del Sur, lo que genera comentarios xenófobos y racistas. Recordemos que hace algunas semanas el DJ alemán Matthias Matuschik opinó sobre el cover de Fix You de BTS realizado para un especial de MTV. Sus declaraciones fueron catalogadas como racis. La radio alemana de Bayern 3 y el conductor tuvieron que disculparse, pero ARMY no sintió sus palabras sinceras. Un nuevo caso de discriminación racial en contra de BTS destapó la controversia sobre la violén de la comunidad asiática que recibe en todas partes del mundo. Esto resulta que la revista Tubs publicó una caricatura de los cantantes y raperos siendo golpeados con una estatuilla de un Grammy, en alusión a los resultados de su primera nominación a los premios. A través de las redes sociales ARMY exigió respeto para los intérpretes de Dynamite y pidieron a la agencia de Beat Hit emprender acciones en contra de aquellos que expresen comentarios xenófobos y racistas hacia sus artistas. Este suceso hizo que los fanáticos recordaran frases de respeto dichas por ARMY y BTS en los discursos, conciertos o entrevistas, sobre todo porque piensan que las estrellas del grupo son un gran ejemplo de fortaleza e inteligencia. Frases de ARMY de BTS para conocer el verdadero valor de las personas. El valor de la vida. 1. Creo que una persona merece respeto por el simple hecho de existir. Todos somos ciudadanos del mundo y merecemos respeto por el simple hecho de estar vivos. 2. ¿Qué piensas de esta frase de Namjoon de BTS? 2. Sin diferencias. Podemos lucir, hablar, comer y vivir diferente, pero compartimos el mismo corazón. Si nos ponemos reflexivos seguramente alguna vez te has sentido distinta al respecto, pero eso también está bien. En el fondo todas las personas están unidas de maneras inimaginables. 3. El respeto. Aceptaremos humildemente las críticas y los juicios, pero no permaneceremos en silencio ante lo irracional de la sociedad. Todo el tiempo estamos expuestos a las críticas de los demás, pero si lo haces desde el respeto y el diálogo, todo podría conducirse mejor para ambas partes. Siempre mantenerte fiel a ti mismo y a tus convicciones. 4. Encuentra tu nombre y tu voz. No importa quién eres, de dónde eres, tu color de piel o identidad de género. Encuentra tu nombre y tu voz. Estas palabras forman parte del emotivo discurso de BTS en la Asamblea de las Naciones Unidas. Posee un significado sensible y real. No eres tu color de piel o tus características. Tu valor es quién eres. 5. Significados. Piden respeto desde sus propias bocas, pero no entienden el significado de esa palabra. Los chicos de BTS aprendieron a alzar su voz cuando hay cosas o situaciones con las que están inconformes. Siempre con respeto y con mucho amor. 6. Idioma universal. La música trasciende el idioma y el país y la raza. Como un arco iris, no importa si eres rojo, azul o naranja. Te queremos. Los artistas de BTS tienen una manera fantástica de llegar a millones de personas y esa es la música. No necesitan hablar el mismo idioma, ser de la misma cultura o estar cerca para experimentar sentimientos parecidos. 7. BTS. BTS no puede cambiar el mundo, pero podemos hacerlo un poco mejor para quien nos ama. Los chicos de BTS siempre alegran a ARMY con su música y otras actividades. Los fanáticos del grupo de K-pop hacen un excelente trabajo en equipo. 8. Eres única. Incluso si no eres perfecto, eres edición limitada. Esta frase de RM es una de las más queridas del fandom de BTS. El respeto debe iniciar contigo mismo. 9. Aceptarte tal cual eres y no dejes que nadie te cambie. Eres edición limitada. Y celebración de Jungkook por la graduación de los miembros de BTS fue bastante carísimo. Jungkook, cantante y bailarín miembro de BTS, celebró su graduación en compañía de sus compañeros. Como el miembro más joven, compartió que los miembros estuvieron ahí para él durante sus años de escuela secundaria. Esto incluye las etapas finales de la escuela secundaria, como el día de su graduación y la cena de celebración posterior. Jungkook invitó a otros miembros de BTS a cenar. Gracias a los videos publicados en YouTube, los fanáticos aprendieron más sobre cómo fue el día de la graduación de Jungkook. Para celebrar este logro, el artista invitó a los demás miembros a cenar en un restaurante chino. Según un portal chino, BTS también celebró el primer día de secundaria de Jungkook en el mismo restaurante. Esta vez, sin embargo, celebraron como bando oficial. Después de su debut, las imágenes del mismo sitio web mostraban a Jimin, Jungkook y Arem comiendo fideos de frijoles negros. Otra imagen mostraba a Jungkook con su tarjeta de crédito y su rostro sorprendido y lleno de risas. Cuando finalmente vio la factura, la cantidad total que pagó Jungkook no ha sido confirmada por el idol. Sin embargo, un fan escribió, El día de la graduación pagó 910 mil wons, 823,23 dólares estadounidenses, para consentir a sus compañeros del grupo en un restaurante chino. Jungkook de BTS ha gastado mucho dinero por su cuenta en la celebración y estamos seguros que sus compañeros se lo agradecieron. Ellos son bastante unidos y esperamos que así se mantengan. Y Jessie recibe un regalo tras sus confesiones sobre Jungkook. ¿Será algo de BT21? Jessie acaba de estrenar el video musical de What a Type of X Y ha estado promocionando esta nueva melodía con entrevistas y presentaciones fascinantes. Fue así que el show dio a conocer que tenía un crush y se trataba nada más y nada menos que Jungkook de BTS. Y la respuesta de sus fans demostraron que sus palabras dejaron una marca imborrable debido a lo adorable que fue la chica. Jessie considera a Jungkook como alguien muy guapo y varonil. Así que ahora es su celebrity crush y ahí estará encantada de colaborar con él. Estas declaraciones fueron bien recibidas por sus fans y los de BTS. Pero posiblemente ella no se imaginó lo que pasaría después. La intérprete de Nunu Nana no puede reunirse con grandes cantidades de fans debido a la situación actual. Pero algunos de ellos han apoyado sus promociones enviándoles regalos. Jungkook apareció en uno de ellos. Pues los admiradores de Jessie eligieron una caja de vitamina Lemona para ella donde destaca la imagen del Magne de BTS. La cantante presumió este detalle a través de sus historias de Instagram. Y agregó un breve mensaje explicando cómo este detalle le había llegado a las manos. Ella además dijo que era un gesto muy divertido y probablemente la tomó por sorpresa. Pero sin duda alegró este momento en el día de trabajo de Jessie. Los fans de ambos artistas también han destacado lo poderosa que sería la colaboración entre ambos. Pues podrían convertirse en el match perfecto para conquistar los charts. Y J-Hope donó 10 millones de pesos para una fundación. Desde hace varios años el cantante de Chicken Nuddle Soup está casado con una asociación en particular llamada Green Umbrella Childphone de Green Novel Club, la cual se dedica al apoyo de la infancia en su natal Corea. Fue a través de la cuenta de Twitter de Hoseok México que se dio a conocer la noticia en la que según la última actualización de Green Umbrella Newsletter, el intérprete de la popular banda surcoreana realizó un donativo de 600 millones de wons. Eso se traduce aproximadamente en 530 mil dólares o bien 10 mil pesos mexicanos, lo que lo convierte en el miembro número 146 de la mencionada asociación. No solo Hoseok, mejor conocido como J-Hope, realizó este tipo de donaciones a actos benéficos, pues prácticamente todos los integrantes se han sumado a causas sociales. De hecho, Jin se convirtió en un miembro honorario de las Naciones Unidas después de haber hecho varias donaciones en secreto a UNICEF, por lo que la organización quiso reconocerlo. No cabe duda que los chicos de DTS no solo son muy talentosos para cantar y bailar, carismáticos y muy guapos, sino que su mayor atributo es la calidad de seres humanos que son, con un corazón muy grande y que está dispuesto a ayudar a todo el mundo. ¿Qué piensas de este gesto de J-Hope? Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos, sígueme en todas mis redes sociales, activa la campanita, comenta qué otras noticias o de qué otros grupos quieres que hable en este canal. Y nos vemos en el próximo video, ¡año!